En el caso de los pacientes perjudicados por el cierre de la clínica y dental, hoy la organización de consumidores Facua ha decidido defenderlos ante los tribunales. Se va a personar como acusación particular en la causa penal que se sigue por el cierre de las 24 clínicas de esa cadena dental en toda España. Una decisión que ha dejado a cientos de pacientes con tratamientos a medias y con préstamos que tienen que devolver. Aquí no se trata de una empresa que va a pique porque le salen las cosas mal, sino que puede haber prácticas delictivas de por medio por las que los responsables evidentemente tendrán que pagar, independientemente de las devoluciones de cantidades económicas que reclaman los pacientes.